Un proceso viciado, así lo cataloga a la abogada Aura Alarcón el proceso judicial en contra del reo político Sergio Putoy, originario de Masaya, quien actualmente se encuentra en el sistema penitenciario de Granada, a pesar de ya habersele dictado orden de libertad en los juzgados de Masaya. Y pues en el caso de don Sergio Putoy, el tribunal dio lugar a la detención ilegal, el ordenó, giró orden de libertad y la policía de Masaya no la hizo efectiva y menos el sistema penitenciario. Lo que hicieron fue hacerle lo que denominamos piscicorre, te llevó de un lugar a otro y te presentó ante el juez para que el juez de juicio de Masaya legalizara la detención y el proceso que estaba. En audiencia especial se le solicitó la revisión de las medidas y el cambio de las mismas basado en una carta de orden que se está solicitando al tribunal de apelaciones y en una sentencia motivada que giró el tribunal de apelaciones, la sala penal del tribunal de apelaciones de Masaya y pues tampoco se hizo caso omiso. El pasado 16 de octubre dio inicio el juicio en contra de Putoy por los supuestos delitos de fabricación, tenencia y tráfico de armas restringidas. Así el juicio ya dio inicio y pues esperamos de que el día de mañana cuando se tenga, se continúe, ¿verdad? Ya que no se ha evacuado prueba alguna todavía por parte del ente acusador se dé por clasurado o al menos por una clasura anticipada en virtud de que los hechos acusados no pueden ser demostrados por la ausencia de la prueba. Sergio Putoy ya lleva casi tres meses de estar encarcelado. Noticias 12, Teresa Reyes.